Ya se escuchan las sirenas en preocupación Ya se escuchan a oír los gritos por el callejón Muchas voces y perversas vayan a descontrol Es la noche del caos y de la destrucción Comenzan rompados, batiendo las calles Comenzan rompados, vigilancia los barrios Comenzan rompados, controlando los metros Comenzan rompados, ay, ay, ay Llega la policía y ve la situación Más de veinte grados en un callejón Sin pensarlo dan la vuelta y pasan del marrón Ahora en las calles con nuestras empieza la diversión Comenzan rompados, batiendo las calles Comenzan rompados, vigilancia los barrios Comenzan rompados, controlando los metros Comenzan rompados, ay, ay, ay Comenzan rompados, batiendo las calles Comenzan rompados, vigilando los barrios Comenzan rompados, controlando los metros Comenzan rompados, ay, ay, ay Comenzan rompados, batiendo las calles Comenzan rompados, vigilando los barrios Comenzan rompados, controlando los metros Comenzan rompados, ay, ay, ay Comenzan rompados, batiendo las calles Comenzan rompados, vigilando los barrios Comenzan rompados, controlando los metros Comenzan rompados, ay, ay, ay Comenzan rompados, batiendo las calles Comenzan rompados, vigilando los barrios No ven las ropadas, controlando los metros No ven las ropadas, ay, ay, ay No ven las ropadas, pateando las calles No ven las ropadas, vigilando los barrios No ven las ropadas, controlando los metros No ven las ropadas, ay, ay, ay